De verdad que la League Cup para nosotros fue un torneo bastante importante porque era uno de los tres tofeos que teníamos que ganar. Nos enfrentamos a grandes equipos, tanto como la MLS como la Liga MX. Creo que la final fue contra Tigres, donde, si no me equivoco, Tigres ya había conseguido la Liga todavía. Ya había conseguido la Liga, entonces creo que nos enfrentamos al campeón de la Liga con toda su gente, con todo su equipo. Y de verdad que para nosotros es importante también ganar ese tipo de torneo. Es el primer torneo de la League Cup y va a quedar marcado para siempre porque lo ganó Cruz Azul. Es muy bueno, a mí me parece que es muy bueno porque fortalece la CONCACAF, fortalece esa rivalidad dentro del campo que tiene con todo lo que significa la CONCACAF. Bueno, ahora nos toca jugar CONCACAF también. Es importante que el mexicano, que el americano tenga ese roce, quizás con lo particular que ha estado en las dos ligas. Y nunca me gusta comparar, pero creo que la Liga MX está un peldaño arriba. La MLS está creciendo a pasos gigantes, pero creo que aún la Liga MX sigue arriba y eso es importante también para la MLS y para la Liga MX también, que puedan tener partidos, que puedan tener esos roces internacionales, que es importante siempre en una institución y en un club. Tú sabes, me quedo marcado no por el gol, me quedo marcado por la actitud que tuvo un compañero mío al darme el balón para yo patear el penal, ¿no? Imagínate, estoy hablando de Milton, un jugador que vive del gol, que necesita del gol y más en una final. Él darme el balón fue algo muy valioso para mí y significó mucho y fue el que abrió el marcador, fue ese gol que pudimos quizás después de ese penal trascender y poder anotar el segundo gol que lo anotó Jona. De verdad que es importante para mí también como jugador poder haber anotado ese gol que creo que es importante para poder conseguir ese torneo. Bueno, para eso trabajamos, creo que para eso trabajamos, para ganar títulos, para consolidarnos como equipo también. Tenemos varios nuevos, pero sé que ellos se van a adaptar rápidamente y tratar de ser un equipo unido, tratar de ser un equipo ganador, que todos los torneos que enfrenten siempre traten de ir hacia adelante, traten de ganar, que sea ambicioso como fue el año pasado, que ganamos la Supercopa, ganamos la League Cup. Nos quedamos en ganar la Liga, pero creo que este semestre vamos a ir por todo, vamos a ir a ganar todo lo que se nos ponga al frente y de verdad que tenemos equipo para hacerlo.